Música Hola que tal, que gusto que de nuevo nos acompañan en Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted lo más relevante del acontecer universitario. Yo soy Concepción Quintana y les doy la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos. Somos como pájaros nuevos, lejos del nido, lejos de todo lo que conocemos y estamos acostumbrados. Dejamos nuestras familias, nuestros amigos, nuestro idioma, nuestra comida, todo. Cambiamos a la vida plena que teníamos en nuestro lindo país para vivir una nueva experiencia. Tal vez con un poco de miedo de lo que tenemos que pasar, pero con mucha valentía. Nuestros países nos preguntarán, ¿quién son ustedes? Ustedes, después de México, gritaremos, somos grandes, somos duales. Durante el evento de movilidad estudiantil nacional e internacional 2014, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera deseó el mayor de los éxitos a los 361 estudiantes de esta institución que salen a movilidad nacional e internacional y dio la bienvenida a 48 más que visitan a la UAS, provenientes de 14 universidades de México, así como países como Colombia, Brasil y España, entre otros. Creo que el motivo que hoy nos reúne es una excelente manera de festejar esta fecha, pues estamos dando inicio formal a una actividad que mucho aporta a su crecimiento académico y a su desarrollo personal. Esta mañana estamos reunidos para desear el mayor de los éxitos a quienes salen de movilidad estudiantil, para dar las bienvenidas a quienes la han concluido y para recibir con afecto a jóvenes de todo México y de diversas naciones que han elegido a la UAS como su universidad de destino para realizar un semestre académico. Señaló que esta es la décima edición de este programa, el cual ha tenido mucho éxito y excelentes resultados porque se incrementó en un 26% con respecto al ciclo anterior y se aporta al crecimiento académico y al desarrollo personal de los estudiantes. Estar en la Universidad San Tomás me permitió compartir no solo experiencias, conocimientos y habilidades, sino además tuve la oportunidad de dejar en Colombia, parte de lo aprendido acá en México, compartir nuestra cultura y adoptar durante el tiempo que estuve con ellos la cultura colombiana. Compartir vivencias inolvidables con compañeros colombianos, además de que tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros argentinos, chilenos, peruanos y compañeros mexicanos. Presente en este encuentro, Frías Castro indicó. Agradezco mucho que el señor gobernador me haya designado su representante en un evento que para mí en lo personal tiene una gran trascendencia como es el iniciar un programa de movilidad estudiantil en donde la Universidad Autónoma de Sinaloa, como en otros renglones también marca la pauta en lo que se refiere al estado de Sinaloa, pero también por ser una de las instituciones más importantes del país, marca también la pauta en México. Por su parte, la directora de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS, América Lizárraga González, dijo que el programa de movilidad estudiantil constituye una de las iniciativas con mayor incidencia en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Con imágenes de Anel Labrada para Informativo UAS, Jaime Morales. Las expectativas son altas porque acá en México ya tienen normas internacionales en cuestión de contaduría. En Colombia apenas está empezando la convergencia, apenas estamos en ese proceso, entonces queremos aprender todo lo que podamos en cuestión académica y también la cultura. Pues para mí hacer una movilidad estudiantil se convierte en uno de los retos más importantes para mi vida, puesto que es algo que para todas las personas no se le puede dar este episodio. Principalmente quiero agradecerle a Dios por brindarme esta oportunidad de hacer esa movilidad estudiantil en este ámbito y sobre todo en este país como es México. Y pues espero de esta universidad aprender a adquirir conocimientos nuevos para así poder llegar a ser un profesional que trascienda en todos los ámbitos internacionales. Vamos a un corte para continuar con más información institucional. Producción, uso y distribución del conocimiento. Consolidar a la institución como referente de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de alto impacto social y académico por sus aportaciones relevantes a las líneas de generación y aplicación innovadoras del conocimiento que contribuyen al desarrollo social y económico de Sinaloa y del país. Consolidación 2017 Universidad Autónoma de Sinaloa Primer lugar nacional en bachillerato por su calidad Cuarto lugar nacional en el nivel superior Esta es tu universidad Bienvenidos Consolidación 2017 Sursum Versus Vinculación y extensión Para promover la formación cultural, científica y deportiva y la generación de alianzas estratégicas interinstitucionales Consolidación 2017 El rector se reunió con estudiantes del nivel medio superior que asistieron a Estados Unidos para realizar estancia académica Estar ahí y me corregiré Quiero vivir una vida de una nueva perspectiva Tú vienes porque me amo tu cara Y admiro tu cariño Esa fue una de las más experiencias en el grupo de Sinaloa Fue una de las más experiencias en el grupo de Sinaloa Estuvimos todos juntos todo el tiempo Somos hermanos y hermanas Quiero decir gracias a la universidad Gracias a la Universidad Autónoma de Sinaloa Porque eres una de las más increíbles universidades Somos las universidades más increíbles Y me siento muy orgullosa de ser parte de ellas Gracias por todo Las acciones de internacionalización en la Universidad Autónoma de Sinaloa incluyen al nivel medio superior donde alumnos sobresalientes son integrados a programas binacionales entre México y Estados Unidos como Proyecta 100.000 y Jóvenes en Acción En este viaje superé muchas cosas que según yo no podía hacer Hice una presentación en inglés Hice un debate en inglés Bailé En inglés no se baila, pero bailé Estoy muy agradecido con todos aquellos que lo hicieron posible La manera en la que podemos cambiar nosotros nuestras comunidades se basa simplemente en el querer cambiar en el querer siempre mejorar y querer siempre llevar adelante todo lo que nosotros nos proponemos y en eso nos especializamos los jóvenes La promoción del intercambio cultural para fortalecer el idioma inglés fue el objetivo de participar en estos programas aseguró el rector de la UAS Juan Eulogio Guerraliera durante la reunión con los 21 bachilleres que realizaron estancias académicas durante cuatro semanas en la Unión Americana Quiero decir que esta experiencia fue muy gratificante ya que yo nunca había ido a Estados Unidos nunca he ido a los ingleses y todo eso que nunca había hecho en mi vida pude hacerlo ahora todo gracias a la universidad Todos somos líderes que podemos hacer todo lo que nos propongamos que si queremos llegar a un futuro tenemos que luchar por ello es algo que te cambia cuando llegas con otras expectativas de a lo que vas y pierdes tus miedos a comunicarte en otro idioma Quiero agradecer a toda la universidad por haberme dado esta oportunidad de poder salir a otro país y aprender muchas cosas Un gran inicio para seguir prosperando y seguir avanzando en la vida mejorando y cada vez ser mejor cada día Así, el doctor Guerraliera manifestó a los padres de familia que estos jóvenes representan el nivel de la calidad educativa que se brinda en la UAS Creo que este es un espacio que ustedes se ganaron Hay que decir que hubiéramos querido que de los 100 mil que se pretende mover por parte del gobierno de Estados Unidos para asistir gente de Latinoamérica a ese país Quiero decirles que hay el compromiso de continuar con este programa que otros jóvenes el año que viene puedan asistir y por qué no algunos de ustedes también ya en el verano poder inscribirse como alumnos en cursos intensivos Los 21 alumnos provienen de distintas unidades académicas entre ellas San Blas, Ruiz Cortines, Concordia, Hermanos Flores Magón y Emiliano Zapata Aprendimos de muchas culturas y eso fue muy hermosa Es una experiencia que se tiene que vivir para saber cómo fue Estoy muy agradecida con la universidad porque gracias a ellos fue que pudimos vivir todo esto Es algo que no cambiara por nada y si lo pudiera repetir lo volviera a hacer Me gustó muchísimo, aprendí muchísimo 11 participaron en el programa binacional Proyecta 100.000 para un curso intensivo de inglés en la Universidad de Arizona De hecho concluimos en que simplemente era un México un México con más cultura, más limpio y que nosotros podíamos llegar a ser eso mismo Me alegró mucho que un país como Estados Unidos quiera tener relaciones con nosotros que somos vecinos y ocupamos todas las relaciones posibles para tener buena economía, buena migración, buena energía Yo creo que proyectos como este apoyan a que los alumnos de la UAS se esfuercen más porque si hay premios al lograr metas que tú mismo te impones pues te vas a esforzar más para lograr más cosas y eso es lo que más me gusta de la UAS que si eres sobresaliente los apoyos que te dan son bastante buenos Es tiempo de hacer una pausa para continuar con más de Informativo One Universidad Autónoma de Sinaloa Primer lugar nacional en bachillerato por su calidad Cuarto lugar nacional en el nivel superior Esta es tu universidad Bienvenidos Consolidación 2017 Surzum Versus Prevención, atención integral y bienestar universitario Fortalecer a través de la profesionalización y ampliación de los servicios implicados las acciones para proteger la seguridad y el bienestar de los universitarios para que desarrollen armónicamente sus funciones y se refuerce el sentido de identidad Consolidación 2017 Surzum Versus Universidad Autónoma de Sinaloa Cuarto lugar nacional por su calidad Somos cuarto lugar Somos cuarto lugar Somos cuarto lugar Somos cuarto lugar Calidad que enorgullece Consolidación 2017 Surzum Versus El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas da su opinión sobre El conflicto entre Gaza e Israel En el conflicto árabe-israelí no hay solución a corto plazo Y tal como se ve puede durar décadas y hasta siglos Lo cual es preocupante porque continuará las muertes, el genocidio que puede llevar al extervinio de la nación palestina Por parte del ejército de Israel Afirmó Guillermo Ibarra Escobar El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de nuestra universidad Comentó al respecto Hay conflictos cuya duración puede transcurrir en una década, dos décadas Aparentemente este conflicto tiene su origen cuando las naciones que posteriormente conformaron la ONU En un territorio que pertenecía a la nación palestina se creó un estado de Israel Ibarra Escobar lamentó que en este conflicto no se avizora una solución a corto plazo El conflicto árabe-israelí es preocupante porque seguirán las muertes, seguirá el genocidio Israel seguirá haciendo de las suyas Va a seguir siendo Estados Unidos impotente Las naciones árabes van a también disminuir lo que antes había sido una política de solidaridad con los palestinos Entonces estamos ante una situación de la necesidad de una solidaridad Porque lo que tenemos es una crisis humanitaria El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas Sugirió una posible solución al conflicto árabe-israelí Se requiere un marco de entendimiento donde las principales naciones, sobre todo Arabia Saudita que es la más poderosa Egipto, junto con la Unión Europea y los Estados Unidos, pues conformen un estado palestino Lo único a lo que pudiéramos aspirar es que la presión mundial, la opinión de las naciones que no están involucradas en el conflicto, la prensa mundial, los grupos pacifistas limiten la agudeza que está teniendo la intervención militar Con imágenes de Octavio Cabrera, para Informativo UAS, Francisco Ríos En la Facultad de Contaduría y Administración pusieron en marcha la decimocuarta semana de actualización docente La Facultad de Contaduría y Administración de la UAS puso en marcha la decimocuarta semana de actualización docente Con el objetivo de desarrollar al máximo potencial del personal docente, administrativo y de intendencia Así lo informó la directora de la Unidad Académica, la doctora María Felipa Sarabia Al poner en marcha estas actividades, dijo que como han sido las anteriores ediciones Se abordarán temas de gran pertinencia como el coaching ontológico en la docencia A cargo del coach, Zahel Barraza, lo que permitirá a los maestros estar mejorando la calidad con la presencia de expositores de este nivel Realmente, como decimos, como es un expositor de talla internacional El desarrollar ese potencial humano con un tema que es muy novedoso ahorita Que es precisamente un tema para nosotros fundamental Entre ellos, pues el coaching ontológico en la docencia Que les permite a los maestros, aparte de desarrollar ese potencial El acercamiento con el alumno de la mejor manera Entenderlo, desarrollar ese potencial que como maestro debe tener Para que el alumno tenga esa confianza y pueda desarrollar sus conocimientos de mejor manera La doctora María Felipa Sarabia mencionó que son alrededor de 250 los docentes que están integrados en las jornadas Y más de 100 trabajadores administrativos Con imágenes de César Uriarte para Informativo Guas, Belén Molinares La Escuela Superior de Educación Física cuenta con equipo especializado para medir composición corporal de niños y adolescentes La Escuela Superior de Educación Física de la Universidad Autónoma de Sinaloa Cuenta con un equipo especial para medir la composición corporal de las personas Equipo que se utiliza actualmente en un proyecto de investigación para detectar El grado de obesidad en niños y adolescentes de escuelas ubicadas en la localidad El doctor Sergio Paredes Osuna, director del ESEF, manifestó que uno de los ejes estratégicos Que integran el Plan Institucional de Desarrollo Consolidación 2017 Es el concerniente a la investigación y es prioridad de esta facultad trabajar para cumplir con las metas ahí establecidas Es un proyecto que, por indicaciones del rector, fortalezcamos los cuerpos académicos para que se lleve a cabo la investigación Yo actualmente tengo seis meses en la dirección y estamos avanzando Mi prioridad número uno es consolidar el cuerpo académico de esta unidad académica De igual forma, a los alumnos que tenemos en la movilidad estudiantil y en los veranos científicos Hemos hecho el pacto con ellos de que su titulación sea a través de un protocolo de investigación Presentando una tesis o una tesina o simplemente un anteproyecto que estuvieron desarrollando en la estancia que ellos se desempeñaron Precisó que en esta unidad académica se cuenta con una serie de instrumentos y aparatos para llevar a cabo investigación Destacando actualmente el equipo denominado InBody 720 Que es un medidor de la composición corporal que se utiliza para conocer el porcentaje de masa magra, masa grasa, hueso y residual Y que tiene un costo aproximado a los 300 mil pesos Con imágenes de Sergio Rubio reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra Imparten curso a estudiantes con necesidades especiales La Escuela Superior de Educación Física de la UAS tendrá dentro de su matrícula para este ciclo escolar 2014-2015 A seis estudiantes que presentan discapacidad auditiva Por lo anterior, personal académico de esta unidad académica recibió el curso taller Detección, atención y seguimiento de alumnos con necesidades educativas especiales Que fue organizado por Elba Quitaoca, Lizárraga, coordinadora del programa de atención a la diversidad Dependiente de la Secretaría Académica Universitaria Todos somos una diversidad de personas Todos tenemos nuestros ritmos y estilos de aprendizaje Y creo que cada uno de nosotros también tenemos un potencial dentro que debemos explotar Y este programa es lo que trata Con imágenes de Octavio Cabrera para Informativo UAS, Manuel Álvarez Eso sí, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS Lo esperamos el próximo viernes después de las noticias del mediodía Aquí por Televisoras Grupo Pacífico Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!